¿Puedo saber de dónde, güey? No encuentro ni un arma ni una placa. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¿Ya da un día de arriba, güey? Asómate, cabrón. Asómate, bitch. Oh my God, I'm gonna die, I'm gonna die. Arriba, arriba, no, 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 arriba. Arriba, no, 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 arriba, arriba, no, no, arriba, arriba. Madre mía. El pasillo de la muerte. Fuck. No, 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 el pasillo de la muerte. El pasillo de la muerte. Cuidado con las cajitas. No, bro, no, bro. Ese bro salió de la fucking nada. Vamos a ver dónde vive. Parece que Otto recordó mensajes para su crew. What the fuck? Tenga, 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 people, people. I believe I can fly. ¿Qué es eso? Güey, rápidos y furiosos, güey. Pensé que era colaboración con Marvel, no con pinche Rápido y Furioso, güey. What the fuck? Oh my God. ¿Están de acuerdo? ¡Estoy hablando conmigo! ¡Estoy hablando conmigo! ¡F*** ustedes! ¡Has flipado, eh! ¡Cale ahí se cuidan de mi punto! ¡Pack Attack! ¡Oye! Ese vato me lo hice mierdísima. ¡Oye! ¡Ese vato me lo hice mierdísima! ¡Oh, ya no quiero ir a alguien! ¡Ya sé! ¡Y el rojo! ¡No! ¡Aviéntame cosas! No lo maten, me quiero aventar cosas Ahí está Ahora sí ya lo puedo morir Morir, matar ¡Qué pendejo! Les voy a causar presión psicológica, güey Cuida con su mente, Gus Exacto ¡Ah, la mierda! Está jugando con mi vida, güey ¡Chinguen a su madre! ¡Ya! ¡Me harté! Gus, ¿por qué no te comiste el chile? Porque... ¿Y qué hace? Señoras y señores, Gus se comió mi chile ¿Es un Oni? ¿Por qué? Eso no tiene sentido ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Abre! 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 ¡Muy bien, gente! ¡Madre! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No! ¡Vuelo alto! ¡Vuelo alto! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Esto nunca lo había tenido que hacer ¿El visual esta o no? ¡No, no, no! ¡Madre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo acercarme a esa área! ¡No me puedo acercar a esa área! ¡No! ¡No, alguien quiere decirlo! ¡Uh! Esta tan como Pasarás noqueado el resto del vuelo Bye Patricia Se lo esta chingando Se lo chingó Zlatar Zlatar dame señales de vida Zlatar 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 Cocaine Se mató wey What the fuck Que pedo wey Wey salió volando Wey ya murió Se murió No no Wey te saliste Te saliste concha de tu madre wey No 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 GG's GG's chat No Abrete Ahí está, hija de su chingada Luffy, usa mi cuerpo, es de oro, es de oro, úsalo, pega durísimo A ver, hola, soy Guzmars, estás viendo Disney Channel Estos, tienen símbolo de huevos, o sea, no tiene huevos No tiene símbolos, what the fuck Nieguenlo, nieguenlo Pero ve, porque está tan crowded, güey Uh, hay que romper no te acabo, porque está, ya que el 2 está guay No sé No mames, ve, todos los que hay en D- Oh, le rompí el escudo Pero, güey, no, no el caso se le va a caer y ya me Pero, ¿qué ha pasado? No mames, you suck, even God knows you suck Por el café, por el café, güey, el café, el café, el café, slatar, no mames, yo te he defendido Fue, el, trost, trust in me, el café, güey No mames, no mames, ja, 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 ja Unre alo también No hay frío, mis ley, jugaron muy bien ¡Suscríbete al canal!